Tarde o temprano como serán a los gemelos Los gemelos Es muy pronto Para eso se ofrecieron ¿Acaso no los viste venir? No era el plan Pero reconocí su miedo Y vi ¿Y por qué el plan no es destruirlos de una vez? Y convertirlos en mártires Sé paciente Nuestros padres caen Y todo el edificio se empieza a colapsar Nos aniquilará Y hace lo que son Y cipreino Vibranio ¿Sabes? Sí tengo que hacerlo Nadie tiene que romper nada Es que nunca has preparado un omelette ¿Qué puedo hacer? Esto duele Voy a matarlo Ahora vuelvo No, no Detecto su mente Sueña Lo veo Yo no los llamaría sueños Cuando mates a todos Hacen cientos de oportunidades para mejorar ¿Y si no lo hacen? El Queen Jet Tenemos Hey chicos, no ¿Crees que lo puedas detener? Estoy bien Tengo que descansar un minuto No me tientes a mí Lo que hay adentro No es un juego, está No, no ¿Cuál que Jarvis? Porque reconfiguramos la matriz de Jarvis Y creamos algo nuevo Sokovia Y tiene nada Si cometemos un error Tal vez Nos están atacando Salgan de la ciudad ¡Ahorra! Con el peso de su fracaso Si los matan ¿Estás bien? Sí Que suban a los botes No pienso abandonarte Puedo hacer esto Ha sido un diálogo Dile hola a tu tía Nat Que un milagro Hay un alterado en el campo ¡Quirieron a Clint! Dejarás que se lleve el cetro No tengo un panorama Solo tengo una foto Y la saco todos los días Nos escondemos Y en eso cae el segundo Perro Ese no explota Ah, qué gracioso Señor Stark ¿Se siente cómodo? ¿Se siente cómodo? ¿Se siente cómodo? ¿Acaso no lo viste vener? ¿Acaso no lo viste vener? ¿Se siente cómodo? ¿Se siente cómodo? Gracias.